Con éxito se llevó a cabo la inauguración del mural de 150 metros que jóvenes artistas empíricos de Barranca Bermeja entregaron a la Comuna 7 de la ciudad, con el objetivo de entregar un mensaje de paz y reconciliación en un lugar que fue marcado por la violencia en años anteriores. El evento se realizó el pasado domingo 24 de marzo. Y fue algo muy bonito porque no esperábamos que eso fuera tan, o sea, llamamos mucho la atención y eso es lo que queremos con nosotros, que el arte mueva masas, que la cultura le dé una imagen positiva a Barranca Bermeja. Y queríamos llenar esos espacios con arte y ayer lo pudimos comprobar de que Barranca Bermeja tiene mucho talento. En el lugar estuvo el alcalde distrital y el secretario de Cultura de la ciudad. Allí los jóvenes aprovecharon su presencia con el fin de dar a conocer que buscan que permanezca el arte y la cultura en Barranca Bermeja. Nos acompañó el alcalde Jonathan, el secretario de Cultura, estuvo ahí con nosotros toda la tarde. Y fue un momento, la verdad, muy bonito. Le hablamos de los proyectos que queremos al alcalde. Y fue algo donde muchas personas se acercaron con el objetivo de salir siempre de la rutina. Hubieron barberos, emprendedores, tatuadores. Llegaron unos chicos con sus motocicletas. La verdad fue algo muy bonito y quería agradecerles a esas personas que estuvieron desde el principio. Quería agradecerle a los de Diles, al presidente Jessy, a muchas personas que estuvieron ahí en ese momento. Y también quería agradecerle a ustedes por mostrar esto para Barranca Bermeja, que lo que queremos es hacer arte y cultura y llenar estos espacios negativos, llenarlos con color. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el lugar hizo presencia habitantes de diferentes sectores de la ciudad para deleitarse con actos culturales, artísticos y demás.